Hola gente loca, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Saibet de Saibet's My Mind y el día de hoy vamos a ver una sección nueva que está en mi blog, pero he decidido pasar a YouTube. Esta sección que he retomado de mi blog se llama Libro con Música y es muy sencilla. Es una sección donde, por lo general, yo escucho música mientras leo y a veces esa música se complementa o complementa al libro de forma fenomenal. En esta ocasión he decidido tomar a un DJ alemán conocido como ATV de su disco Distant Earth, editado en el 2011. La canción se llama Este Fan de Guía, algo por el estilo, que vendría siendo en español estrella errante. La canción es de género trans, por lo que si no están muy acostumbrados a estar con esa canción, bueno, con ese tipo de género o ese tipo de música que no tiene vocal, a lo mejor mi recomendación puede que no les llame la atención, pero tómenlo como si fuera la banda sonora de una película. Ya ven que esa música es así bien intensa y acompaña, por lo general, a las escenas de una manera muy fuerte, muy contundente. Pues esta canción en especial yo se la dedico al libro de cuatro de Verónica Roth. Es como una historia externa antes de que conozcamos a Divergente, contado por Tris. Y el libro es editado por Océano Travesía, ya se encuentra en México, ya está disponible en todas las tiendas para que lo puedan adquirir. La canción es, les repito, completamente musical, no tiene vocal. Y se la dedico principalmente a la parte dedicada como el trasladado. Nos cuentan la parte donde Tobía se tiene que separar de... o él quiere separarse de la parte de la facción Abnegación, pero no sabe qué hacer realmente con su vida, qué elección tomar. Se vuelve tan complicado. Él solo quiere salir de su casa, de la dictadura que tiene, de su padre, de los maltratos. Y todos esos traumas que trae por dentro, de no saber quién es realmente, por qué él siente que las cosas deberían de ser diferentes en esta sociedad, en este mundo, y no poderlas externar. Toda esa transición que tiene que hacer cuatro para poder tomar en el último momento la decisión de cambiar, de ser libre, de ser él, de hacer algo por su sociedad. Y la forma en que se entrega tan intensa a las simulaciones que se desarrollan dentro de esta historia. La verdad es que Tobías es un personaje muy fuerte, bueno, cuatro, es un personaje muy fuerte, muy aguerrido, y se merece un futuro, como lo he dicho muchas veces, a mi lado. Y esta canción va perfectamente bien con el ambiente, no es una tensión, pero sí es una forma de querer tener más esperanza en este mundo tan difícil que es manejado, el Chicago distópico. Así que esta es mi sección de libro con música, que la canción de la que les hablo se las dejaré en alguna parte, para que puedan darle click y puedan escucharla, le den una oportunidad, y acompañen su lectura de cuatro con esta hermosa canción, para que coincidan con mi opinión, o si no, ustedes díganme qué canciones les gusta escuchar mientras leen, y qué canciones le pueden dar al libro de cuatro. Así que eso fue todo por el día de hoy, yo soy Saibet de SaibetsMyMind, en un momento más aparecerán mis redes sociales para que nos pongamos en contacto y me digan todas esas cosas bonitas. Sí, adiós.